Bienvenidos a Mujer Baila, Baila del Fuente. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora. Las mujeres están que bailan solas, los pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes llegó la hora. Si ven, ven, dale pa'l mambo, yo te encendí, aquí está todo el mundo peleando. Si ven, ven, dale pa'l mambo, yo te encendí, aquí está todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuente. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana. El omega tiene su fama, esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el fuente.